¡Hola! Bienvenido a tu clase de inglés. Hoy vamos a aprender sobre pronombres personales. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de los pronombres personales. ¡Let's start! ¡Comencemos! Personal pronouns, pronombres personales, can be divided into two groups. Puede ser dividido entre dos grupos, singular pronouns and plural pronouns. Puede ser dividido en pronombres singulares y pronombres plurales. Let's see singular pronouns. Miremos los pronombres singulares. I, you, he, she, it. I, you, he, she, it. Now let's see plural pronouns. Ahora miremos los pronombres plurales. You, we, they. You, we, they. Let's repeat everything again. Repitamos todo de nuevo. I, you, you, he, she, it, you, we, they. I, very good. Muy bien. Let's review everything again with some pictures. Vamos a repasar todo, pero esta vez vamos a agregarle imágenes. I, 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 se entiende por yo. I, yo. Let's see you. You, se entiende por tú. You, tú. You, he, 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 se entiende cuando vamos a hablar de un género masculino. En este caso vemos un nombre. He, él, he, él. She, 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 se usa cuando vamos a hablar acerca de un género femenino. She, ella. She, ella. It, it. It se utiliza para un género neutro. Normalmente lo utilizamos para referirnos a cualquier cosa u objeto. En este caso lo que llamaríamos it sería el dinosaur, el dinosaurio. It, cualquier cosa u objeto. Ahora vamos a hablar de los pronombres plurales que incluyen más de una persona. We, we, se refiere a dos personas y nos está incluyendo en la frase. We, we, dos personas en la cual nos incluimos. You, 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 you se refiere cuando tenemos a dos o más personas y las estamos señalando. Como pueden ver tenemos uno en plural y tenemos otro en singular. They, 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 they se refiere a cuando nos vamos a referir a un gran número de personas. Pero no nos vamos a incluir en la frase. Como pueden ver el niño apunta hacia las personas. Esa es la diferencia entre they y we. En we nos incluimos en la frase. Mientras que en they solamente señalamos a las personas que queremos hablar de o a las que nos queremos referir. Volvamos a repetir. Let's repeat again. Are I, yo. You, tú. He, él. She, ella. It es neutro. Lo utilizamos para referirnos a cosas u objetos. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos. Aquí podemos ver un poco más claro las imágenes. In these pictures, we can see more clearly the pronouns. Let's review. Repasemos. I, yo. You. Tú. As you can see, the boy is pointing the girl. You. He. Perdón. As you can see, the boy is pointing the girl. 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 Como pueden ver, el niño está apuntando a la niña. Entonces, por eso estamos utilizando you. He. As you can see, the girl is pointing to a man. Como pueden ver, la niña está apuntando a un varón. En este caso, vamos a utilizar he. She. Como pueden ver, la niña está apuntando a otra niña. As you can see, the girl is pointing another girl. So, we are going to be using she. Entonces, vamos a utilizar she. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a un género femenino. It. It. As you can see, the girl is pointing a dog. Como pueden ver, la niña está apuntando al perro. La niña se refiere al perro. Y para nosotros poder hablar acerca de un objeto o alguna cosa, un animal, vamos a utilizar siempre it. Recuerden que es un pronombre neutral. We. We. En este caso, nos estamos incluyendo. We. Nosotros. We. Nosotros. You. You. As you can see, the boy is pointing the guys. It's pointing a girl and is pointing a boy. Como pueden ver, el niño. Perdón. Como pueden ver, el niño está apuntando a la niña y está apuntando al niño. En este caso, vamos a utilizar you. You. They. They. La niña está apuntando a varios niños. The girl is pointing to a numerous group of people. They. Ellos. They. Ellos. Exercise one. Exercise one. Look at each picture and choose the pronoun. Then, color in the correct circle. Vamos a mirar cada figura y vamos a escoger el pronombre correcto. Luego, vamos a colocar el pronombre. Vamos a colocar el pronombre correcto. Exercise one. Ejercicio uno. Vamos a colocar el pronombre correcto. Let's read the directions. Leamos las instrucciones. Look at each picture and choose the pronoun. Then, color in the correct circle. Vamos a mirar cada imagen y vamos a escoger el pronombre correcto. Luego de haber escogido el pronombre correcto, vamos a colorear el círculo que corresponde. Comencemos. Let's start. Let's start with the first picture. Comencemos con la primera imagen. Notamos que el niño está señalando a un grupo de personas. We are seeing that a boy is pointing to a group of people. We are seeing that a group of people. Which one is the correct pronoun? The correct pronoun is they. We're going to color the circle. Vamos a colorear el circle. Let's see the second picture. We see that a girl is pointing a boy. Veamos la segunda imagen. Notamos que la niña está señalando a un niño. Which is the correct pronoun? ¿Cuál es el pronombre correcto? He or it. Muy bien. Sería he. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a un género masculino. Let's see the other picture. Veamos la otra imagen. We are seeing a guy who is pointing himself. Veamos un chico que se está apuntando a sí mismo. Which will be the correct pronoun? I or they. ¿Cuál va a ser el pronombre correcto? I or they. I or they. Correcto. Sería el pronombre correcto. Muy bien. Let's see the last picture. Vamos a ver la otra foto. In this picture we see a group of people, right? A boy and a girl. But the boy is pointing the girl. En esta imagen podemos notar que tenemos un chico y una chica. Pero el chico está apuntando a la chica. ¿Cuál sería el pronombre correcto? Which will be the correct pronoun? I or she? I or she? Very good. It will be she. So let's color the circle. Let's see the next picture. We have a girl which is pointing me. Tenemos una chica que me está apuntando a mí. Which will be the correct pronoun? I or you? Very good. It will be you. Muy bien. Sería you. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a mí. Me está apuntando a mí. Let's see the other picture. Veamos la otra imagen. Tenemos dos chicas. We have two girls that are pointing themselves. Que se están apuntando a ellas mismas. Which one will be the correct pronoun? ¿Cuál sería el pronombre correcto? We or I? We or I? Very good. It will be we. Let's see the other picture. Veamos la otra imagen. We have a boy who is pointing a group of people. Tenemos un chico que está apuntando un grupo de personas. Which one will be the pronoun? You or she? You or she? We have a boy who is pointing a group of people. We have a boy who is pointing a group of people. You or she? A person who is pointing a group of people who are looking for warning for this. Gracias. Gracias. Muy bien, sería you. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos a un grupo de personas. Let's see the next picture. Veamos la siguiente imagen. We have a boy with a dog and he's pointing the dog. Tenemos a un chico con un perro y él está apuntando al perrito. ¿Cuál de los pronombres escogeríamos? Which one of the pronouns we will choose? He or it. He or it. Very good. It will be eat. So let's color. Eat. Very good. Let's see exercise two. Muy bien. Estás avanzando. Excelente. Vamos con el ejercicio número dos. Exercise two. Ejercicio número dos. Vamos a ver la imagen y vamos a escoger el pronombre que más convenga. Vamos a ver. Let's see. In this picture, we have a girl who is pointing a dog. En esa imagen tenemos una niña que está apuntando a un perro. Which pronoun, which pronoun, which pronoun we will be using? Which, which one will be the correct pronoun? ¿Cuál sería el pronombre correcto? It or he. Very good. It will be it. Let's do an X. Let's see the next picture. We have a boy who is pointing a girl. Tenemos a un niño que está apuntando a una niña. ¿Qué pronombre conviene más? You or I. Which pronoun will be the correct? You or I. Very good. It will be you. Next picture. Siguiente imagen. We have two boys. Tenemos a dos chicos que están levantando la mano. Se están incluyendo los dos. Which one will be the correct pronoun? ¿Cuál sería el pronombre correcto? We or she. We or she. We. Very good. Utilizamos we porque se están incluyendo todas las personas. Recuerda que we. Nosotros. Let's see the next picture. We have a girl. A girl who is pointing herself. Una niña que se está apuntando a sí misma. Which one will be the correct pronoun? He or I. He or I. Very good. It will be I. Muy bien. Sería I. ¿Por qué no podríamos usar he? Porque es una niña. Because it's a girl. No podemos utilizar he con un género femenino. Let's see the next picture. We have a girl who is pointing a boy. Tenemos una niña que está apuntando a un hombre. ¿Qué podríamos usar? What we can use? She or he. She or he. Very good. We'll be using he. Muy bien. Estaríamos usando he. ¿Por qué nos estamos refiriendo a un hombre? A un género masculino. Let's see the next picture. We have a girl who is pointing a group of people. Tenemos una niña que está apuntando a un grupo de personas. Which one will be the correct pronoun? ¿Cuál sería el pronombre correcto? We or they. We or they. Very good. It will be they. ¿Por qué en este caso no utilizamos we? Porque en ningún momento la niña se está incluyendo como parte del grupo. Recuerda que they es ellos. They, ellos. We have a boy who is pointing a group of people. Which one will be the correct pronoun? Tenemos un niño que está apuntando a un grupo de personas. A una niña y a un niño. ¿Cuál sería el pronombre correcto? It or you. It or you. Very good. It will be you. Muy bien. ¿Por qué no podemos utilizar it? Porque como habíamos mencionado anteriormente, it solamente lo utilizamos para mencionar cualquier cosa, objeto, animal, como un género neutro. Pero en este caso tenemos a un grupo de personas que perfectamente podemos nombrar como you. Vámonos a la última imagen. Tenemos una niña, ¿verdad? Que está apuntando a otra niña. In this picture we have a girl who is pointing another girl. Which one will be the correct pronoun? Bueno, ¿cuál sería el pronombre correcto? She or it. She or it. Very good. It will be she. Excellent. You are doing great. Muy bien. Te felicito porque vas excelente en esta actividad. Vamos a la siguiente actividad. Let's go to the other activity. 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 Exercise three. Match. Ejercicio número tres. En este ejercicio vamos a unir el pronombre con la imagen que mejor convenga. Comencemos. El primer pronombre que nosotros vemos ahí es he. The first pronoun that we are seeing is he. Let's see the pictures. Veamos las imágenes. Tenemos una niña, un perro y un parón. Our first pronoun is he. Nuestro primer pronombre es he. Piensa un poco para ver a cuál de estas imágenes le conviene mejor este pronombre. ¿Le vendrá bien a la niña? No. ¿Le vendrá bien al perro? No. ¿Le vendrá bien al boy? Sí. Entonces vamos a unir el pronombre he con el niño. Muy bien. Our next pronoun is she. Nuestro siguiente pronombre es she. ¿Le vendrá bien a la girl? No. Perdón. ¿Le vendrá bien a la girl? Pero, así es, porque she lo utilizamos para un pronombre femenino. Ahora, it. Habíamos dicho que lo utilizábamos para un objeto, una cosa, un animal. Un pronombre neutro. Entonces, viene muy bien para el perro. For the dog. So we're going to match the pronoun it with the dog. Let's review. He, for a boy. She, for a girl. It, for a dog. Very good. Te felicito. Vas muy bien en esta lección. Exercise four. Ejercicio número cuatro. Hang on. Este es el último ejercicio. This one is the last exercise. Ánimo. Directions. Use one of the pronouns in the word bank to replace the words given. En este ejercicio, tenemos oraciones. Y en estas oraciones, las vamos a completar con los pronombres que hay en la caja. We are going to complete these sentences with the pronouns in the box. Let's read. Leamos. Number one. This is Johnny. This is Johnny. Likes to eat sand. Él es Johnny. En blanco. Le gusta comer arena. En este caso, como estamos hablando de Johnny, y Johnny es masculino, which pronoun can we use? Very good. We will be using he. Next sentence. Siguiente oración. This is Pam and Tom. Este es Pam and Tom. Relax on the beach. Pam and Tom like to relax on the beach. Pam y Tom le gusta relajarse en la playa. En este caso, tenemos a dos personas. Y si yo estoy contando estas dos personas, diría, ¿cómo diría en inglés según estas cajas, las palabras de esta caja? Muy bien. Sería they. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas en las cuales yo no me estoy incluyendo. Next sentence. Siguiente oración. This is Tammy. Tammy. She looks like a girl. Esta es Tammy. Tammy la podemos ver en esta imagen. Lleva colitas. ¿Verdad? Entonces podemos deducir que es una niña. ¿Qué pronombre utilizamos para una niña? ¿Qué pronombre utilizamos para una niña? Esta niña es Tammy. Next sentence. This is Tammy. This girl is Tammy. Esta niña es Tammy. Como podemos ver, la niña lleva colitas. Entonces podemos deducir que es un género femenino. ¿Qué pondríamos en la línea si vemos que es una niña? ¿Cuál sería el pronombre que va de acuerdo a su género? Pensemos un poco. Excelente. Sería she. Vamos con la siguiente oración. This is Lisa and Jen. Lisa and Jen. ¿Qué pronombre utilizamos nosotros cuando nos referimos a un grupo de personas? ¿Cuándo no nos incluimos? ¿Qué pronombre? Very good. It will be they. They are playing in the sand. Ellos, ellas están jugando en la arena. Lisa and Jen. Ellas están jugando en la arena. Next sentence. This is Peter. Peter es un varón. Es un niño. Blanco is digging a hole. Blanco. ¿Qué pronombre va mejor con el género masculino? Muy bien. He. Next sentence. This is Sandy. Sandy is a girl. Blanco is flying a kite. Está volando. This is Sandy. Sandy, como podemos ver ahí, es una niña. En blanco. In blanco, is flying a kite. Está volando una cometa. ¿Verdad? ¿Qué pronombre va mejor cuando es una niña? Pensemos un poco. Muy bien. She. Excelente. She is flying a kite. ¿Por qué? Porque para empezar, Sandy es una niña. Y el pronombre que utilizamos para el género femenino es she. Te felicito porque has terminado tu curso de personal pronouns. Espero que te haya servido mucho. And I hope to see you guys next class. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.